qué tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal renezama tv tv la calle sin duda alguna es una tribuna abierta para la muestra de diversas expresiones artísticas tal como la de estos dos artistas del pavimento que han desarrollado una técnica fabulosa para finalmente mostrarnos estas obras de arte que deleitan nuestra vista quédate hasta el final del vídeo deja un like y compártelo en tus redes sociales si todavía no estás suscrito al canal este es el momento de hacerlo para seguir creciendo en esta grandiosa comunidad hola te puedo hacer unas preguntas cuánto tiempo te demoras en hacer todo este trabajo 4 horas todavía te falta bastante para terminar no está muy bonito te digo está lindo tu arte amigo gracias por la respuesta pero a ver cuánto tiempo estás demora en hacer esto y tú eres amateur o eres se podría decir que ya tienes tiempo haciendo este tipo de murales está muy hermoso tu dibujo hermoso 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 de verdad pero se ve tan real conmigo será hasta otra oportunidad así que chao chao bye bye sayonara tu pananchis cama todo el día todo el día y ¡Gracias!